Las complejas ironías del azar y el cinismo recurrente de la fe. ¿Y por qué cambio empezamos concretamente? Pues empezamos por el cambio de Iván Ferreiro, porque por fin Iván Ferreiro ha vuelto después de seis años con una canción nueva y llena de nuevos sonidos también que hace que esa larguísima espera haya merecido la pena. Se llama En el alambre. Y hay más buenas noticias porque En el alambre no es un single aislado, forma parte de un disco que también se ha cocinado a fuego lento. He tardado un buen rato en terminar mi disco, es un disco que lo he hecho con mucha calma, con mucho placer. Y bueno, este primer single se llama En el alambre y es una canción que me encanta, que creo que cuando le deis un par de escuchas os va, cuanto más la escuchéis más os gustará. Y que bueno, que de alguna manera refleja un poco todo lo que hay en el disco también. Por razón inexplicable del dolor La belleza y el empeño de existir Nos decía Iván Ferreiro que esta es una canción que cuanto más escuches más te va a gustar y es cierto, no le voy a quitar yo la razón, ¿eh? Pero también es una de esas canciones que te atrapa a primera escucha, porque Iván Ferreiro, aunque cambie ciertas formas de componer, como ha hecho en este tema, añadir toda clase de juguetes electrónicos, como los llama él, aunque cambie todas esas formas, sabe cómo dar con la tecla para que la escuches si te sientas en casa. Y al fin y al cabo yo creo que no hay nada mejor que sentirte arropado por una canción. Otro que también vuelve a la carga es Raiden Sí, porque aunque no lo parezca hay Raiden, ¿verdad? Sigue siendo Raiden, Raiden que no sabe hacer otra cosa que no sé experimentar y crecer con su música y en este caso lo ha hecho con Multiverso, un tema que se pregunta por todas esas cosas que habrían cambiado tu vida si hubieras tomado otras decisiones totalmente diferentes. Y todo esto lo hace con un sonido que recuerda mucho a lo mejor de Imagine Dragons, de Bastille o de Twenty One Pilots. Sobre todos esos easy, sobre todas esas decisiones, nos habla Raiden con la ayuda de alguien muy especial. Pues necesito la ayuda de alguien que sabe mejor que yo de qué va la canción. Multiverso de canción que deja atrás los estércitos. Que deja atrás los isis, que muchas veces cuando algo en el presente no sale del todo bien pues empezamos a comernos la cabeza con todo lo que podía haber sido. No solo en lo emocional, barra sentimental, sino en todo. Y creo que es una forma de dejar de romantizar la nostalgia. No todo tiempo pasado fue mejor ni peor. Fue lo que fue y hay que dejarlo en su lugar, ¿no? De ahí a lo mejor esa fuerza, no esa dinámica, porque a veces hay que ejercer esa fuerza y esa dinámica para arrancar el pasado. Y a dónde irán todas las versiones de los dos, esas que no se llevan a matar, en qué lugar no se dicen adiós. Y efectivamente Raiden en Multiverso te arranca el pasado de una patada en la oreja, vamos. Que de un baile te aleja de todas tus dudas, aunque hubieras tomado la decisión de quedarte a vivir en ellas. Que poco original sería decir que ojalá estuviéramos hechos otro material artificial que se rompa y se pueda arreglar. Dejarlo igual y por dejarlo, deja, deja estar, déjalo estar. Y si dejamos de huir, y si nos dejamos ir, aprendamos a soltar al pasado, ya no quiero alimentar ni mentir. Bueno, dos de dos, ¿eh? Dos candidatas a formar parte ya de la banda sonrara de este programa. Seguimos con cambios en la forma de hacer música con Yoli Sá. Sá. Por llamarme la contraria, chica. Y fíjate, a mí me hace especial ilusión que Yoli Sá haya tomado este camino con esta canción, con Todo por los Aires, porque ella tiende más al tipo de música cantautor, y es maravilloso que así sea, porque consigue emocionarte y erizarte la piel como pocos artistas lo hacen. Pero yo siempre me la imaginé en un registro pues algo más rockero y por fin está aquí. Esta canción es la más cañera que he hecho hasta la fecha, que habla pues del momento en el que estás un poco al fin de una relación y tienes ganas ya de que todo se acabe, pero te dan miedo también. Cómo acabar de dar ese paso, y bueno, tiene unos toques rock que todavía no se habían visto en mi música. Me veo tan diferente, que ya no me apetece estar, pidiendo que te quedes, ya puedes empezar a andar. Tiene sentido que ese cambio musical haya sido en Todo por los Aires, y no en cualquiera otra de sus canciones, porque es directa y contundente. Es una canción en la que no existe la opción de que se pierda o tergiverse el mensaje, y qué mejor forma de acompañar tal hartazgo que con un rock que te advierte tanto en la letra como en la melodía, que ya está, que ahora ya sí que sí va a volar Todo por los Aires. Bueno, vamos a bajar un poquito Revoluciones para descubrir a Eva McBeal. Y con más cambios, porque es la primera vez que Eva McBeal canta en castellano, y justo Eva McBeal es otro claro ejemplo de eso que hablábamos antes, de cómo hay ciertos artistas que consiguen emocionar con canciones a corto o medio tempo. Eva McBeal ha sacado un EP con dos canciones que son a las mujeres de su vida. La primera es a su abuela y a la abuela de su abuela, y la segunda es su madre en este No te olvides. Y es una canción que compuse con mi madre. Bueno, realmente me dio la primera frase y se fue de la habitación porque pensaba que no era muy divertido componer canciones, porque tengo que repetir 20 veces lo mismo. Pero me dio la esencia y me dio básicamente el hilo del que tirar. Me dijo la frase de el miedo se encuentra en un saco y tú eliges si quieres coger, que es lo que nos ha intentado enseñar a mi hermana y a mí siempre, que es que tenemos que tener un poquito de miedo para ser cautos, pero no tener tanto miedo como para no poder caminar y seguir nuestro camino y arriesgarnos y buscar lo que queramos hacer. No te olvides es una nana preciosa y un regalo para una familia que seguro pasará de generación en generación. Y terminamos con Ciudad Jara. Y su nuevo single, Trocito de Marte, que es un adelanto más de lo que va a ser el nuevo EP La velada del lobo. Trocito de Marte es una canción homenaje a eso que hemos llamado siempre de carretera y manta, a la conexión entre público y artista y a la amistad. Pablo Sánchez es el cantante de Ciudad Jara. Trocito de Marte surge en verano, en plena gira, volviendo a comprobar de una manera real esa magia inexplicable que se crea en un concierto y la conexión con el público. A veces esta conexión te saca un poco de tu mundo interior y esto algunas veces es muy sano. Además, en verano volví a encontrarme por un día con uno de los amigos que más han marcado mi vida, con el que he compartido todo. Me salió este homenaje. Él aún no sabe que hablo de él. Estoy esperando el momento idóneo para confesárselo. Pues qué mejor momento que este para hacer esa confesión y qué mejor canción que esta mezcla de rock, pop, poesía con un estribillo festivo para invitarte a celebrar el valor de la amistad. El 29 de diciembre... Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Que como cada lunes llega Marta Valderrama por aquí con las novedades musicales, nos había quedado la internacional que yo deduzco que tiene que ser esta y yo también sospecho que estos son los manesquín. Sospechas muy bien, deduces muy bien. Los italianos siguen descubriéndonos singles de lo que será su nuevo disco, que por cierto ya tiene fecha de publicación. Será el 20 de enero y estará compuesto por 17 canciones de las que ya hemos conocido. La última es esta, La Fine. Siguen apostando por el rock y por cantar tanto en italiano como en inglés. Y siguen apostando también por mantener los orígenes que les han situado como una de las mejores bandas internacionales de rock de hoy en día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!